Tentó toda la tierra Oscuridad al mediodía Los sepulcros fueron abiertos Las piedras ardidas en dos Cuando Jesús murió Todo esto sucedió Ahí, grabado en la cruz Uno, un día pasó Dos, dos días pasaron Tres, tres días pasaron Ah, 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 ah Ah, 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 ah Una luz Por la mañana Él ya no estaba en la tumba Muerte ¿Dónde está tu aguijón? Oh, sepulcro ¿Dónde está tu victoria? Él resucitó Él se levantó Derrotando al diablo Gloria, gloria Y los ángeles Cantando victoria Gloria, el Padre Recibiendo honor Gloria en las alturas Al nombre del Señor Gloria Gloria Al Salvador del mundo 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 Gloria Gracias por ver el video.